5 de la mañana con 45 minutos, 5 y 45 minutos de la mañana, amables televidentes del Ecuador entero, muy buenos días, sean bienvenidos al despertar de la noticia en este nuevo inicio de semana, lunes 30 de enero del 2023, gracias por honrarnos con su gentil sintonía, pero nunca estoy sola, siempre muy bien acompañada, junto a mi amiga y compañera de fórmula, Alison Carrillo, que gusto verte Alison. Mi hermosa Luisa, a ustedes amigos televidentes, muy buenos días, empezando la semana con pie derecho, hay mucho que informar, que es lo que dejó este fin de semana a vísperas de terminar ya el mes de enero, el primero de este 2023, aquí en el despertar de la noticia, ustedes van a enterarse. Son las 5 de la mañana y 45 minutos y es importante Alison y amables televidentes que tengan un adelanto de lo que vamos a tener en nuestro espacio informativo. Escuchen con muchísima atención, escuchen, pareja de extranjeros fue asesinada a tiros cuando llegaba hasta un supermercado al norte de Guayaquil. Fíjense ustedes, imágenes de esta pareja asesinada, 5 y 46 minutos. 5 de la mañana con 46 minutos y este fin de semana se llevó a cabo la noche amarilla, pero ¿qué ocurrió dentro de esta fiesta deportiva? Pues robo, roban en el interior del estadio de Barcelona Sporting Club. Los detalles más adelante, la policía hace su trabajo e investiga este nuevo hecho delictivo que empaña una fiesta deportiva tradicional en el puerto principal. 5 de la mañana con 47 minutos, ya Alison y amables televidentes y a esta hora de la mañana salimos de estudios, pues nuestros equipos calibran motores y están prestos para informarnos. Así es, Luisa, nuestro compañero Jorge Salazar se encuentra haciendo una medición, por decirlo de alguna manera, recordemos que durante este fin de semana en las madrugadas, bastante lluvia ya asomando en el litoral. Él tiene los detalles sobre accidentes de tránsito. Jorge, adelante, buenos días. Como siempre, un gusto saludarlas de Alison, Luisa y amables televidentes. Fuerte abrazo y una bendecida semana para todos. Efectivamente, la imprudencia por parte de los conductores continúa provocando accidentes de tránsito en el puerto principal. Añadido a esto, la presencia de la calzada húmeda también ha incurrido en que vehículos se terminen colisionándose en diferentes sectores de la urbe porteña. Fue lo que ocurrió desde ayer en la noche, incluso hasta horas de la madrugada de este lunes, acá en la urbe, en diferentes zonas. Yo estoy ubicado en la vía Adable. Acá, una conductora a quien aparentemente le pudo más el cansancio, el sueño, que quizás la concentración al volante, terminó perdiendo el control del vehículo y colisionó con dos carros más. En total, tres carros chocaron acá sobre la vía Adable a la altura del distribuidor de tránsito que conecta con la avenida Juan Tanca Marengo en el norte de Guayaquil. Como consecuencias de este percance, varias personas resultaron heridas. Son los ocupantes de los tres carros mencionados. Entre las víctimas, según se informó por parte de la agencia de tránsito y movilidad, figuran menores de edad. Niños que resultaron con golpes y laceraciones luego de que estos carros chocaran acá en este sector del norte de Guayaquil. Afortunadamente, las víctimas se encuentran fuera de peligro en diferentes casas de salud. Importante las recomendaciones que daba el agente de la ATM que estuvo presente en estas colisiones anoche y esta madrugada, es que consideren antes de salir de casa, por favor, revisar los neumáticos que estén en buen estado, los frenos, el líquido de freno, las zapatas como tal, y que también estar pendiente de los limpia parabrisas. Y lo más importante, despertarse temprano, levantarse a tiempo, salir con anterioridad de casa para tratar de prever cualquier contratiempo y evitar andar circular a exceso de velocidad. Es lo que conlleva a que se registren estos siniestros. Según estadísticas de la ATM, en lo que va del presente año, en los primeros 30 días del 2023, se registran ya más de 300 siniestros viales, que han dejado como saldo el mismo número de personas lesionadas y aproximadamente 15 personas fallecidas en estos 30 días, 15 fallecimientos debido a estos accidentes de tránsito que lastimosamente no paran, no merman en el puerto principal. Es el reporte a esta hora de la mañana. Más adelante, en los próximos minutos, estaremos ampliando sobre este tema, los detalles sobre este tema, sobre estos accidentes de tránsito que dejan consecuencias. Me despido. Hasta luego. Son las seis en punto de la mañana. Alisson y amables televidentes, y a esta hora vamos nuevamente a tomar contacto con Jorge Salazar. Mi querido Jorge, buenos días, de vuelta contigo. Novedades a esta hora. Cuéntame, había una pertinaz llovina, al menos en el trayecto de mi casa para acá. ¿Eso se mantiene en el sector donde estás o no? Buenos días, Luis Allison y amables amigos. Lo que pasa es que los conductores circulen con mucha prudencia, respetando el rango de velocidad y revisando las partes y accesorios de sus vehículos para evitar contratiempos y, peor aún, accidentes de tránsito. Y hablando de colisiones, ustedes sabían que desde ayer domingo, en horas de la noche y esta madrugada, solo en Guayaquil se han registrado aproximadamente 10 siniestros viales, 10 accidentes, y en su mayoría fueron provocados aparentemente por la imprudencia de los conductores. Y sumado a esto también, repito, la calzada húmeda. Nosotros estuvimos presentes en varias de estas colisiones, en varios de estos percances, que lastimosamente dejaron personas heridas, entre ellas niños. Los detalles se los presentamos en la siguiente nota. Una mujer herida y un vehículo destruido fue el saldo de un accidente de tránsito registrado en la avenida Francisco de Orellana, norte de Guayaquil. La fémina perdió el control de su carro y, tras dar varias vueltas de campana, chocó contra el parterre central, cerca de un paso elevado. De este siniestro de tránsito, por versión de los moradores y versión de una ambulancia, hay una persona, una fémina, una señorita que ha sido llevada a la casa asistencial más cercana. Mientras que en la vía Adaule, diagonal a la avenida Juantán Camarengo, tres carros colisionaron. Como consecuencia, hubo varias personas heridas, entre ellas menores de edad. Afortunadamente, todos permanecen fuera de peligro. Están implicados tres automotores, un expreso escolar y dos vehículos de servicio particular. Se presume una negligencia, se presume inicialmente una negligencia, producto de que tenemos una calzada húmeda, producto de las lluvias que tenemos hoy en día. La madrugada de este lunes ocurrieron otros percances en diferentes sectores de la ciudad. La mayoría debido a la imprudencia de los conductores y la presencia de la calzada húmeda. informó Jorge Salazar. De acuerdo a redes sociales de la ATM, desde ayer, desde aproximadamente las 20 horas hasta las 5 de la mañana de este lunes, han ocurrido al menos 10 accidentes de tránsito acá en el puerto principal. Un poco más temprano, también se reportó el fallecimiento de una mujer quien fue atropellada por un carro en la vía perimetral, esto a la altura de la Isla Trinitaria. Han sido varias las colisiones que se han registrado en Guayaquil. conciencialmente, mientras en el puerto principal, pues, se registraba una llovizna casi en la mayoría de los sectores. Me despido recordando, pues, las cifras de accidentes y consecuencias de los mismos acá en el puerto principal, según estadísticas de la Agencia de Tránsito y Movilidad, son aproximadamente 325 los siniestros viales que se han registrado en los primeros 30 días del 2023 y accidentes que han dejado como saldo casi el mismo número de lesionados y aproximadamente 15 personas fallecidas. Y aquí la importancia, y en esto reiteran las autoridades, la importancia de tener mucha prudencia, mucha precaución y conducir con los cinco sentidos, pues, al momento de circular por las calles del puerto principal, todo esto para evitar este tipo de consecuencias, de saldos que dejan las colisiones. Me despido, querida Luisa Allison, llamarles televidentes. Repito, ya no está lloviznando, al menos en el norte de Guayaquil. Sin embargo, la calzada continúa húmeda. Vamos ahora con redes sociales, mi querida. Así es, un atraco, robo, bastante violento. ¿Dónde ocurrió eso? En una línea de transporte urbano a la altura de la autopista Narcisa de Jesús. Vemos ahí que el carro, es horas de la mañana, el carro está vacío. Hay unos cuantos pasajeros, pero son tres los delincuentes. La típica forma de operar, uno adelante, uno en la mitad y uno atrás. Eso no ha cambiado en el tiempo. La única diferencia es que tienen armas de corto alcance, pero uno de los pasajeros es uno de los que no se deja robar. Es el que pone resistencia, lamentablemente, y aunque suene crudo lo que voy a decir, poniendo en riesgo la vida de los demás que sí entregaron sus pertenencias y que lo único que querían era que los delincuentes abandonen. Luego de hacer su fechoría, dejen botado el vehículo. Pero miren lo que pasa. Miren cómo los corretea. Y tenemos otra toma también, que es la del lado del chofer, la carro. Dios bendito, señor. Nos referimos al ciudadano que estaba con la camiseta amarilla. Qué pena. Sí, en realidad es incomprensible, pero a su vez nos ponemos en los zapatos de la ciudadanía, de bien, de la gente de bien. Y es que definitivamente ya la gente no aguanta más. Están al tope, están hasta el copé. Definitivamente ya la gente pierde, en todo caso, toda la perspectiva. E incluso, como bien dices, Alison, ponen en riesgo su vida y la vida de las demás personas que viajan en esta unidad de transporte público. ¿Por qué? Porque definitivamente aquel que ya no aguanta más, quiere hacer justicia por mano propia, sin considerar, lamentablemente, que su vida, que es lo más preciado que uno tiene, la pone en riesgo. Y con ella, la vida de las demás personas que viajan a bordo de esa unidad de servicio de transporte público urbano. Y ahí están los delincuentes, como lo digo, armados hasta los dientes, irrumpiendo en buses, irrumpiendo en casas, en negocios. Me ocurrió el día de ayer. El día de ayer, en Urdeza Central, nos encontrábamos junto a la familia comprando en un supermercado. Y qué ocurrió en un supermercado nuevo, recientemente inaugurado, no tendrá dos meses. ¿Y qué pasó? Diagonal han instalado cafeterías, han instalado farmacias. Eran alrededor de las 3 de la tarde, 3, 4 de la tarde, cuando de repente entra gritando una mujer hasta el supermercado, que queda Diagonal, y angustiada, todo el mundo se desesperó y gritaba Me robaron, me robaron, y le habían golpeado con una cacha de reborder la cabeza a la cajera de la cafetería, que queda colindante al mismo supermercado. De día y con sol, y todo el mundo, al escuchar esa voz de alarma, empezamos todos a correr dentro del supermercado, a buscar ponernos a buen recaudo, porque teníamos que los delincuentes, que eran dos y que estaban armados a bordo de una motocicleta, también ingresaran al supermercado. Llegó inmediatamente la policía, la pobre mujer, una mujer joven, no pasaba de unos 25 años, cajera de la cafetería, que queda al costado, pegada junto al supermercado, como parte de todo el conjunto de venta de artículos de farmacia, cafetería y el supermercado. En el corazón de Urdeza, a las 3 de la tarde, así están las cosas. Ahora imagínate, irrumpen armados los delincuentes, los antisociales, los fascinerosos, a toda hora, en cualquier lugar. En realidad, es sumamente preocupante. Hasta ahora no encontramos ese derrotero y esa respuesta contundente a la AMPA. La policía hace su mejor esfuerzo. De eso no nos quepa la menor duda. Lamentablemente hay infiltrados también, como aquellos que han muerto desafortunadamente en la masacre del fin de semana. Pero una respuesta contundente por parte del gobierno central en contra de la delincuencia, perdónenme que se lo diga, pero no la hay. No dudo que tengan la buena voluntad y la intención, pero de buena voluntad y de intenciones está... Hasta allí llegan, porque lamentablemente todos estamos expuestos. Bueno, y además, Luisa, pues quiero acotar algo muy importante. No sé si producción, no sé si producción tenga el audio, porque ellos detonan, en varias ocasiones detonan estas armas con las que se encuentran, que la gente dice, esto no es cuestión de decir que es valiente. Él puso en riesgo no solo su vida, el usuario de camiseta amarilla, sino que además puso en riesgo la vida de los demás pasajeros que se habían ya dejado robar. Con respecto a lo que tú mencionas, Luisa, es común y corriente que hoy en día anden dos y tres en motocicletas a cualquier hora del día, pese a ser una restricción, pese a que hay ordenanzas viales de que no pueden andar dos y tres en la moto. Hay que doblegar, hay que, no sé, buscar la forma, alguna manera de que las autoridades también no permitan que a cualquier hora del día sigan andando delincuentes de dos y tres en motocicleta para salir a robar, a delinquir y generar más temor a la ciudadanía. Seis de la mañana con veinticinco minutos, pero no fue el único asalto en bus. En el Cantón Melo y Alfaro Durán, amables televidentes, también hubo asalto a una unidad de transporte público urbano. Ahí está el delincuente, mira tú cómo se apodera de las monedas de la... en este caso que están en la caja donde se depositan los dineros junto al chofer. Ahí está el delincuente acompañado de otro, mira tú con pistola en mano, estos avesados sujetos jóvenes, jóvenes, porque yo te aseguro que no pasan de veintidós o veinticinco años. Son gente joven. Y mira tú, con qué avilantez, con qué desparpajo, con qué desvergüenza actúan estos fascinerosos para apoderarse del dinero de los pasajes de esta unidad de transporte público urbano en el Cantón Durán. Con cuánta celeridad, con cuánta avilantez, con cuánta rapidez. Y lo peor es que están armados. Y claro, ¿qué puede hacer el pasajero de una unidad de transporte público urbano? ¿Qué puede hacer el chofer de la unidad? ¿No les queda más remedio que permitir que ellos hagan lo que les den en gana? Porque están armados hasta los dientes. Y los ciudadanos de bien, estamos desarmados, no tenemos ni una horqueta para defendernos. Por el amor de Dios, ¿hasta cuándo? Yo creo que, no sé, no sé, ya no tengo ni palabras, mi querida. Amigos, Luisa, yo sé que indigna, que nos ha impotencia, que nos ha rabia. Me da dolor ver a un adulto mayor cómo sale despavorido mientras el carro sigue rodando y se tira del vehículo. Como, mira, si te das cuenta, entonces la gente en la parte de atrás también sale corriendo despavorida. Lamentablemente, sí, hay cámaras de seguridad, pero las cámaras no son una medida de prevención para que tanto el chofer y los usuarios eviten este susto. Amigos, el evidente, por favor, por amor a Dios, si ya no tiene de otra y está en una situación como esta, donde quiera que le vayan a robar, no ponga resistencia. Se lo pido, por favor, con toda la amabilidad y el respeto que usted se merece, porque hoy en día, hasta por no tener nada que robarte, te matan, te quitan la vida. Y tú eres una persona tan importante para tu familia, tienes tanto que hacer y tanto que vivir. No ponga resistencia. Sé que no es lo normal, sé que no es lo correcto, pero a eso es lo que tenemos que acomodarnos. Pensar en que es nuestra vida o el celular que trabajando, al fin y al cabo, en unos meses podemos volver a comprar. Piénsenlo, por favor. 6 de la mañana con 34 minutos, audaz asaltante que no puede ingresar hasta lo que parece ser un minimarket o algo por el estilo. Logra treparse cual si fuera el hombre araña, mi querida Alison y amables televidentes. Mira tú el desparpajo de este sujeto para comenzar a atracar y llevarse todo lo de valor. Es impresionante. En realidad, no puedo creerlo. O sea, de nada vale que esta dependencia, este lugar, este local de venta de determinados artículos, parece una tienda, parece un minimarket, no importa que esté enrejado y con las puertas cerradas. El sujeto igual tiene el desparpajo y la vilantez de treparse. Primero intenta abrirlo y como no puede hacerlo, se mete de todas maneras encaramándose, se trepa hasta que logra entrar al local. Y poder llevarse lo que más pueda. Vemos que en la parte de afuera está el campanero, el típico que avisa, hace como si nada, se para en los exteriores, con la finalidad de que no haya ningún policía, de que tal vez no venga la persona, que creo yo que para que el local sea abierto y sin gente porque pudo haber salido a comprar o a comer. Vemos dos tipos de ese lado, que también vi uno de buzo rojo en el otro. Estamos replicando, mira mi querida Alice, el sujeto le ayuda para que se trepe, logra entrar, se queda enganchado, pero igual, se las ingenia y como un mono entra. Literal. Así es, entra, mira tú y ahí desarraja lo que parece ser la caja registradora, en donde seguramente debe haber habido el dinero de la venta del día, y parece esto como un bazar, una tienda, un multicomercio. Así es. Y ahí ya adentro, pues me imagino que está rebuscando todo lo de valor y todo cuanto pueda llevarse. Bueno, realmente sí, la situación es lamentable, pero vemos como el AMPA se vale de cualquier cosa y de cualquier situación para poder, pues en este caso, delinquir. Se mete a un lugar, me diera la impresión de que se mete a un sitio donde abrió una caja fuerte, quizás, porque abre la caja registradora, pero sigue, no es que se ve inmediatamente, y se mete para un lado, para la parte de al fondo de este local, según donde está la cámara, y lleva su bolsito para poder llevar todo lo que se va a robar, ¿no? Pasen Esmeraldas, pasen Manaví, pasen Cuenca, pasen Guayaquil, pasen todas partes realmente. No hay provincia del Ecuador donde, digamos, no, yo estoy exento, acá no me han robado. De toda manera y de toda forma, pero se valen de esto a inteligencia, porque ahí se utiliza la inteligencia para poder atacar. Rateros de Poca Monta, ojalá pronto sean capturados. Son las 6 de la mañana con 36 minutos, 6 y 36 minutos en la mañana. Vamos ahora con esta importante información. Un agente de la Policía Nacional se salvó de morir luego de que su chaleco antibalas lo protegiera de un disparo. Los responsables del ataque serían dos menores de él. Esa fina capa metálica sobre su chaleco es lo que evitó el paso de la bala. Así es como el uniformado logró sobrevivir para contar lo ocurrido aquella noche del viernes en plena avenida Casuarina, noroeste de Guayaquil. Como de costumbre, a las 7 de la noche en punto comienza la ordenanza y inmediatamente vemos a tres ciudadanos que se encontraban en una motocicleta. El conductor de la moto sería un adulto y los dos acompañantes menores de edad. Ellos eran quienes portaban las armas con las cuales atacaron. Inmediatamente sacan los dos ocupantes, sacan armas de fuego y empiezan a dispararnos. Estaba manejando la moto, yo era el conductor, por tal motivo recibí la bala. En el momento de la adrenalina no sientes nada. Tras dar alcance, los miembros de la Policía Nacional lograron la captura de los menores de edad, mientras que el adulto alcanzó a escapar. Se dio la persecución por varios metros y diferentes cuadras. Cuando ya se logra neutralizarlos a los ciudadanos, efectivamente cargaron sus dos armas de fuego. Sin embargo, se continuó con varios operativos que permitieron allanar dos viviendas, en cuyo interior fue posible detener a tres adultos, quienes permanecían con armas de fuego en su poder. Con una escopeta Mosver calibre 12 y también tres cartuchos calibre 12. Una arma de fabricación artesanal tipo pistola y una escopeta calibre 16. Uno de los adultos detenidos es de origen colombiano. Los otros dos son ecuatorianos. Entre ellos, uno cuenta con un amplio historial delictivo. Por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, posee cinco antecedentes de robo, informó José Morales. Gracias, gracias. Les cuento, mientras la delincuencia hace de las suyas, arrebatando la vida de personas, la imprudencia al momento de conducir en las vías de Guayaquil, en las calles, también termina pues con la vida de ocupantes de vehículos y deja a otras heridas. Y es lo que ha ocurrido desde ayer en horas de la noche hasta esta madrugada. Una mujer fallecida y varios heridos, entre ellos niños lesionados, es el saldo de al menos 10 accidentes de tránsito registrados en aproximadamente 10 horas en diferentes sectores de Guayaquil. Y por favor, me ayudan con las imágenes. Estos siniestros viales han ocurrido en la vía Adaule, Avenida de las Américas, Francisco de Orellana, en la Carlos Luis Plaza Dañín, también en la calle Cuenca y García Moreno. Y además, en la conocida vía perimetral a la altura de la isla Trinitaria, donde una mujer fue atropellada y perdió la vida minutos después. Los detalles de estos siniestros les estaremos presentando más adelante en nuestras próximas emisiones. De momento, vamos a un corte comercial y ya venimos. Son las 7 en punto de la mañana. Ha sido un lunes bastante movido en las noticias, amigos solividentes. Muchísimas gracias por su fiel sintonía, por elegir cada mañana despertar junto a nosotros y recibir el nuevo amanecer. Luisa, también muchísimas gracias a ti. Ah, el placer es mío siempre de compartir junto a una mujer tan valiosa como tú, mi querida Alison. Amables televidentes, los invitamos a seguir en nuestra sintonía. Enseguida viene la noticia primera emisión. Se incorpora otro gran profesional, Jorge Escobar.